...de abajo y usted lo va a esperar aquí, ¿eh? Mamá, mamá, no sé si es con el agua. ¡Estoy justificando! ¡Estoy de mal! ¡¿Qué voy a hacer?! Espera, ¿qué pasa? Espera, no sé cómo se está listo. ¡Es mal de agua! Necesito que aline, señora. ¡No, no, no! ¡No, no, no!